Venezuela responde a las sanciones de la Unión Europea contra siete altos cargos de su gobierno. El presidente del Tribunal Supremo y uno de los sancionados, Michael Moreno, condenó la postura de la Unión y criticó al bloque europeo por deshonrar la soberanía venezolana. Las afirmaciones de estas autoridades de la Unión Europea, consistentes en expresar que estas sanciones ocurren con el propósito de colaborar con la mesa de diálogo, carece de cualquier teoría lógica e incluso no es más que una falacia de carácter político con el único propósito de transgredir la institucionalidad venezolana. Tras las sanciones económicas del pasado mes de noviembre, la Unión Europea formalizó la congelación de activos y la prohibición de viajar a los países europeos a miembros del gobierno venezolano como el número dos del PSUV, Diosdado Cabello, o el fiscal general Tarek William Saab. Las sanciones llegan en un momento de tensión en las calles tras la sospechosa muerte por parte del ejército venezolano, del ex policía Óscar Pérez y de otros seis miembros de un grupo que se sublevó contra el gobierno de Nicolás Maduro.